Saiga y demuestre qué está hecha, mija. Échale, mija. ¿Cómo que se te olvidó la letra? ¡No voy a volver a cantar jamás! Tal vez traté de matarme porque no puedo vivir sin mi trino, pero pues tenía que librarme de él. ¿Sabes algo? ¿Qué? Yo no te di ninguna. ¡Flores! ¡Métete! ¡Métete! ¡No! Bienvenida a tu casa, mi reina. Yo tengo que estar fuerte y más para mis niñas. Llamaron de Balboa Records. Quiero filmar un disco contigo. ¡Oh, my God! Acabas de llenar los faithful centers. ¡Oh, my God! ¡Salud! ¡Con ustedes, la gran señora Jenny! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!